... Hay nuevas universidades en todos lados. Y la Universidad Nacional de Quilmes creció exponencialmente en los últimos 12 años. Tanto el contexto social y político de los últimos años, como el trabajo interno de nuestra casa de estudios, lograron que la cantidad de estudiantes crezca significativamente. Desde el 2003 a la fecha, aumentó el doble, al igual que la cantidad de ingresantes por año. Nuestra universidad, ubicada en el corazón del conurbano, tiene casi el 80% de estudiantes de primera generación de universitarios, al igual que todas las universidades construidas durante estos últimos años. La oferta académica creció sistemáticamente más del 200%, otorgándole a los estudiantes más oportunidades y espacios de aprendizaje para su educación superior. Todas estas políticas nos invitan a seguir peleando por mantener y crear más universidades en diálogo con su territorio, de calidad, públicas y cada vez más inclusivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!